Hola, en esta ocasión nos invitaron a vivir el Forest Trail Reto La Quisquina, una linda carrera en las montañas de Palmira. Le invitamos a suscribirse al canal si no lo has hecho para que vivas con nosotros muchas aventuras, que se diviertan. ¿De dónde eras? En Eripe. Ah, super, bienvenido. Gracias. ¿Con toda la energía? Claro, con toda. No, me caí en una moto y entonces voy a acompañar aquí los compañeros del grupo. Los compañeros. ¿Y el día anterior cómo te preparas? Me quedo tranquilo en la casa. Si hago algún entreno el día anterior es muy cortico, por ahí medio ahorita suave, unos alargues suave y estirar bien. Pero normalmente es eso, me quedo quieto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, bien ahí, tranchado pero, digamos, quedando bien concentrado, muy bien. Super, me alegra. Ahora, super, bien. ¿Cómo es tu energía para la carrera? Con toda la fuerza y toda la energía. Super, muy bien. Que toda la pasen bien, que la disfruten. Un año más corriendo por estas montañas en la ciudad de Palmira y pues nada, esperando que empiece y que todo salga super bien. Estamos excelentes, sí, aquí disfrutar de la carrera de Fuertes Pobres que siempre es un reto muy fuerte y voy a disfrutar estas nuevas rutas y vamos por los 21 kilómetros. ¿Cómo te has preparado? Bien, mi primera. Primera carrera. Primera carrera. Ah, super chévere. Ya sabemos que aquí en la quisquina tenemos unos paisajes espectaculares y bueno, lo importante es gozársela caminando, trotando o en el ritmo que tú quieras. Así que a todos ustedes un mensaje de darle todo para meter siempre al 100% el deporte. No hay que quede en la casa haciendo nada. Hacer deporte que es lo mejor. Estoy aquí preparándonos ya con el team Pegasus para 21 kilómetros. Pegasus presente en los 21 kilómetros. Ocho, venimos mentalizados. Hoy me voy a bajar de distancia, solamente voy a correr ocho. Pensando precisamente dentro de ocho días en el reto Vikila en Silvia Cauca. Super, aquí volviendo después de tres meses de descansar por una lesión. Empezando nuevamente. Aquí volviendo a la montaña. Voy a correr ocho kilómetros empezando. Los esperamos el 29 de septiembre. El reto Maja Hierro, la quinta versión, super recargada. Que bola, chao. Ella me ve y ella quería correr entonces y me dijo que corriéramos y ya ok, vamos. Voy a disfrutar de salir a las montañas y apoyarlos a todos los corredores. Ya se va llegando más gente. Me entuena esa. Me entuena esa. Me entuena. ¿Barta cuánto vas a correr? Ocho. ¿Cómo te sientes? Super. ¿Cómo te sientes? Super. ¿Tú? A retomar. Apoyar, manager del equipo. Hoy vinimos a apoyar a Christian en Forest. Bien, aquí apoyando la carrera Forest. Todos muy agradecidos. Una organización hasta ahora. Excelente. Vamos a ver la ruta como nos queda. Vamos con todas. ¿Contentos? Mucho cardio. Muchas carreras, mucho entreno largo. Super contenta. Contentísimo. Bien, super. Ya listo ya. Feliz de conocer estas hermosas montañas. ¿Cuánto? Ocho. ¿Y cómo se sienten? Eh... Super, super activado. Bien. ¿Ya te quitaron todos los nervios? Un poquito, poquito. Saludos de Pradera. Trae para Okebola. Okebola. Te invitamos el 13 de Octubre a Pradera para que corramos el reto del cañón. Los esperamos. Van a ser tres distancias. 10K, 21K y 30K. Una aventura que no se pueden perder en el hermoso y mágico cañón del río Olo Azul. Los esperamos. A ver ya. ¡Se le esperen! ¡Se le esperen! ¡Se le esperen! ¡Se le esperen! Están aquí motivados con el grupo. Dios quiere hacer una carrera buena y le vaya bien a los muchachos de aquí en Puerto Paredes. ¡Qué buena! El primer grupo en salir fue el de 21K. Con un buen número de corredores entusiasmados por escribir las siguientes páginas en el libro de sus aventuras. Y con la misma ansiedad nos alistamos para el arranque de 8K. Pues aunque era menos de la mitad de la distancia, la dificultad también era muy grande. Pero eso no importa. A estos eventos vamos a divertirnos. Algunos con la intención de ser más rápidos que los demás en sus categorías. Otros con la intención de ser más rápidos que nosotros mismos en las carreras anteriores. y otros sin mirar el reloj con la intención de guardar en su galería de fotos y en la mente la mayor cantidad de momentos posibles. Buena manera de empezar con esta subida tan dura, pero no importa. Aquí ya vamos, decididas. ¡Vamos, vamos amiga! ¡Vamos! ¡Vamos a la venta para rellenar y tamales! Amiguito, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Contento? Sí. Muy bien. Muy contento de estar aquí compartiendo con todos hoy. Nos acaban de informar que vamos en el kilómetro uno. Eso nos da mucha motivación para seguir. ¿Sí o no? ¡No falta! ¡Vamos, vamos! Ya estamos entrando al bosque en este reto La Quisquina. Un poquito duro para las pantorrillas, pero no importa. Vamos a darla toda. ¿Cómo se sienten chicos? Bien, bien, bien. Nada, pero bien. ¿Serio? Bien, 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 bien. Vamos a llegar tomando un poquito de aire y ya salimos. Apenas estamos llegando al kilómetro número dos. Acabamos de salir del bosque. Un ascenso bastante difícil, un poco complicado. Se siente el dolor fuerte. La respiración a todas. Una vista espectacular desde aquí. Indescriptible. Okébola. Amigos de Okébola, recuerden suscribirse al canal si aún no lo has hecho. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Los perdidos. Otra vez perdidos. Okébola. Pero bueno, vamos a retomar. Nos han acabado los ánimos, ¿cierto que no? No. Llegando al kilómetro número cuatro y muy pronto el punto hidratación. ¿Cómo se sienten? ¡Ay! Cansados. ¡Ay! Estamos dando los últimos kilómetros de este reto. Reto La Quisquina, del grupo Fuerte Forest. Que han dado todo lo mejor para nosotros los corredores. Tomando un poquito de aire puro, de naturaleza, de recargarnos de los árboles. Súper chévere el recorrido. El paisaje se ve hermoso desde la cima de la montaña. Se ve en Palmira, se ve hermoso el Valle del Cauca. Me encanta. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Ya vamos a llegar al río. ¡Uh! A meternos al agua. ¡Qué rico! ¡Uy! Se escuchan los pajaritos. Hermosísimo. Por eso digo, amigos corredores, que la música, la electrónica, la salsa. Dejarla en la ciudad. Dejarla en sus casas. Allá pueden escucharla. Aprovechen el sonido de la naturaleza, que es lo mejor. Después del río, solo quedarían dos kilómetros de pequeña pendiente, con un fuerte ascenso al final. Ya era tiempo de sonreír y preparar la celebración hasta la llegada. Los muñequitos internos que tenemos en nuestra cabecita nos dicen, ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Con esfuerzo, se puede lograr todo. ¡Oh, qué bola! ¡Durísimo! ¡Pero aquí vamos! ¡Oh, qué bola! ¡Oh, qué bola! ¡Oh, qué bola! ¡Hey, Rosario! Haciendo las tomas hoy para mí. ¡Oh, qué bola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, qué bola! ¡Oh, qué bola! ¡Oh, mis 8K! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por la medalla! ¡Hola! ¡Volvimos, volvimos! ¡Volvimos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Volvimos, volvimos! ¡Muchas gracias! ¡El último corredor! ¡Muchas gracias! ¡El momento fue maravilloso! La subida, la bajada. ¡Muchas gracias! ¡Volvimos! ¡Y lo hemos llegado! ¡Excelente! ¡Es el río! ¡El río Honor! ¡Se pasa la más de Chedre! ¡Y ya con los últimos son los 3 de los 2 es! ¡Nos hacen niños otra vez! ¡Así es! Una ruta muy bacana, felicitaciones de los muchachos, estuvo muy buena la ruta, muy entretenida, la parte del río muy bacana, los paisajes, felicitaciones. Lástima que vieron maldadosos que murieron las cintas y tuvieron muchas perdidas, las perdimos mucho pero bueno, la disfrutó. Bueno estuvo un poco complicada, tuvo un nivel digamos alta de dureza pero en condiciones generales bien, bien, la carrera estuvo bien. Sí, la carrera es muy buena, el segundo año te la hago y parece una excelente también. Es una carrera exigente, muy chévere el tramo del río, casi como un kilómetro. ¿De qué quedamos? De primero. ¡Lo máximo! ¡Qué borra, usted tiene la gorra de oro! ¿Eso, la de oro? ¡Oh, qué bola! Desde esperadera el trail, Andrés Peña va llegando, muy bien Andrés, felicitaciones de la mañana. Al final pues la subida que es todo duro y la caída que nos metimos en la mitad de la carrera. Pero a nosotros, de los recorridos, los paisajes, el río todo, muy bueno, muy buena armonización. Bien, gracias a Dios ya terminando este reto hoy, menos de una hora y media por la ocupación del día hoy. Con caída pero bien, con caída y tal, pero terminamos bien. Estamos muy felices aquí recibiendo a la gente. Hubo una bajada muy, muy técnica que hizo que mis zapatos perdieran absolutamente la suela. En esa bajada conseguimos tropezar una piedra que me hizo abrir el pie derecho. Así se ha acabado la carrera, pero bueno, hay que cuidarnos y hay que tener presente exactamente eso, primero la salud. ¿Cómo les fue la carrera? Segundo lugar para Luis David Gutiérrez. Luis David Gutiérrez en la tercera posición y están Luis David Gutiérrez y Luis Felipe Maya. Son los corredores. Ahí va llegando ya. Muchas gracias por vernos hasta el final. Ya saben que nos pueden escribir en Facebook, Instagram y Twitter, dejar su comentario o compartirlo en redes sociales con sus amigos. Suscríbase al canal si no lo has hecho. Con eso nos ayudas muchísimo para seguir promoviendo la práctica del deporte y visítanos en oquebola.com, el deporte como a vos te gusta.